Gracias. 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 Buenas noches. Tengo que pasarme a otra computadora porque tengo problemas con el que iba a usar. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Sí. Y ahorita vamos a iniciar. Gracias. 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 me dicen por favor si miran la pantalla si ingeniera buenas noches buenas noches díganme si se mira ahora le envié un mensaje para que me ayudara sobre cómo estoy no sé cómo llamarle mi perfil que aparezco como que no todavía no lo has solucionado no nadie me contesta le he escrito a usted a la persona que usted me dijo a otra persona y nadie nadie lee los mensajes yo voy a llamar el día de mañana entonces lo voy a hacer ya hablando por teléfono para ver si nos pueden apoyar de esa manera buenas noches buenas noches yo también tengo el mismo problema que la compañera no sé si también me podría ayudar a mí que está como participante y no perdón está como invitada y no como participante sí y me dice que no tengo derecho certificado muy bien creo que me envía por el chat su nombre completo por favor y ahorita le va muy amable gracias no no se preocupe estoy a la hora muy bien miren vamos a iniciar la clase de este día tengan dos muy buenas noches comenzamos nuestra segunda semana el tiempo ha pasado bastante rápido estamos en sección número dos y si ustedes se dan cuenta o vamos a estar hablando de las referencias de formatos condicionales y funciones básicas de excel pero además de los temas que ustedes ya visualizaron creo que se han dado cuenta que tenemos un examen de medio curso que también se lo hicieron saber este día ustedes deben de realizar además de todas las evaluaciones o auto evaluaciones que se encuentran dentro de nuestra sección número dos ustedes deben de realizar lo que sería una un examen llamado de medio curso en el cual permítanme que no me sale pero bueno en el cual miren cuando nosotros pasamos cada uno de lo que corresponden a las semanas ustedes siempre van a encontrar lo que son laboratorios cortos de cuatro o cinco preguntas y si ustedes ven acá solamente tenemos tres laboratorios y después deben de realizar lo que sería una evaluación que creo que tiene quince preguntas es importante que ustedes las realicen de esa manera ustedes van a poder finalizar esta semana con éxito trabajando ya las actividades que ustedes están viendo acá en el aula virtual más las actividades en este caso de lo que sería la evaluación de medio curso eh ustedes ya se dieron cuenta que enviaron un mensaje para las personas que todavía no tenían participación es importante que ustedes se conecten al habla virtual es importante que interactúen en la plataforma además de poder eh ingresar a lo que sería nuestras reuniones síncronas si ustedes ven el tiempo pasa bastante rápido es una hora pero es importante que ustedes lo hagan de esta manera ustedes van a obtener lo que sería el certificado que los acredita que ustedes saben excel básico como ustedes o para los que ya visualizaron hoy vamos a estar hablando de las referencias relativas y absolutas es un tema eh de bastante lógica en excel y usted debe de comprender y entender primero la parte de la teoría que es algo que ya les he mencionado no se puede usted ir a la práctica si no ha leído la teoría o qué es lo que significa eh ese procedimiento que usted debe de seguir entonces qué debemos de hacer leer la teoría y analizar eh la diferencia de las referencias relativas absolutas y en este caso mixtas las cuales me va a ayudar a que el rendimiento de lo que yo hago en excel sea más rápido porque porque estamos hablando de operaciones de acciones de acciones que tenemos que hacer y que excel automáticamente cuando yo desplace ese abajo me tiene que dar ese resultado se recuerdan que la semana pasada les indiqué y les enseñé la forma de cómo poder ir visualizando o irme hacia abajo eh realizando un copiado ahora que vamos a hacer vamos a hacer un copiado de relleno el cual nos va a indicar esa acción que nos va a dar lo que sería nuestro resultado eh permítanme un momento permítanme un momento que permítanme un momento que permítanme esto que necesitamos hacer un momento y me parec Dur 우리� Un claro que la crossover dice que manejemos el otro salad y muñeca nos va a dar un buen informe de nuestra además, estamos creciendo un media de nos vamos a ver en directo con lo que estamos trabajando en cuenta. ş, hasta el momento que dispone que nos va a dar la información en la que estamos ONA, mira a esempio, no me gusta, que nos lo seguir lenguando estos días dormidos y outros chains�, llan esas cosas bien Disculpe, disculpe, continúo acá. Entonces, vamos a pasar a compartir en este momento en presentación. Permítanme un momento. Ahorita les comparto. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Hola, muy bien, miren, este día como objetivo general de sesión, como siempre presento mi agenda, vamos a ver nuestro contenido, vamos a explicar, desarrollar los ejercicios y por último, nuestra conclusión y cierre. Como objetivo general, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. Vamos a iniciar viendo la parte de la teoría y vamos a ver qué es una referencia relativas. Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1 y se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula y de las celdas a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celdas que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula de filas a columna, la referencia se ajusta automáticamente y de forma predeterminada. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copio una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente de A1 y A2. Hemos venido hablando que nosotros automáticamente cuando desplazamos para abajo hacemos un copiado de la información que tenemos arriba. Pero ahora no. Ahora vamos a hacer una acción la cual nos va a permitir automáticamente poder que esa acción de fórmula que yo realice al desplazarme para abajo cambie. ¿Cómo va a cambiar cuando nosotros trabajamos una referencia relativa? Excel trabaja de columna a columna, de fila a fila hacia abajo, en este caso de columna a columna, hasta crear rellenos tanto de filas como de columnas. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos realizar una acción como X, en la cual va a haber un solo valor, me va a ir multiplicando las diferentes acciones. Entonces es importante y es por eso que déjenme presentarles en este momento mi libro de Excel. ¿Me dicen por favor si pueden visualizar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos pueden visualizar? Muy bien. ¿Qué es una referencia relativa? Cuando yo igualo, que es algo que Excel hace y lo que me permite poder crear, por ejemplo, un operador aritmético de multiplicación. Entonces, si yo agarro cantidad y multiplico, por ejemplo, por precio, yo estoy obteniendo acá un resultado de la multiplicación de la celda A7 con la celda B7. ¿Qué sucede? Que cuando yo multiplico A7 por B7, o si ustedes lo quieren ver, 5 por 800, yo estoy obteniendo acá mi resultado. Pero si ustedes ven, si yo coloco cruz negrita y desplazo para abajo, automáticamente yo estoy obteniendo lo que sería el resultado. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan y ustedes visualizan en este momento la barra de fórmula, cuando yo desplazo hacia abajo, estamos viendo que ahora tenemos A8B8, A9B9, A10B10, A11B11 y A12B2. O sea que eso nos está indicando que estamos haciendo una multiplicación de celda a celda para obtener lo que sería un resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Sí, ingeniera, pero para hacer la multiplicación. Para hacer la multiplicación, lo único que tengo que hacer es igualar. Me refiero. Ajá. Debo de igualar. Ah, díganme, 5 por 800. No puedo multiplicar 5 por 800. Vea lo que estoy haciendo en este momento porque cuando yo desplace para abajo me va a dar la misma cantidad. Bueno, nosotros trabajamos en Excel y si ustedes se han dado cuenta, desde el primer día hablamos de celda. Ajá. Y no de valor que se encuentra dentro. Debemos de multiplicar las celdas que se encuentran o donde se encuentra el valor. Este valor automáticamente puede variar. Y eso es lo que me ayuda cuando estoy creando estas acciones a poderlo trabajar de la mejor manera. Gracias. 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 ¿Qué haces aquí, Buda? Vengo con la orden de juego. 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 ¿Qué sucede si viene mi jefe y me dice, Vanessa, la cantidad no era 5, Vanessa, la cantidad ahora es 10, vean por favor la celda C7 y automáticamente va a ser el cambio. ¿Por qué? Porque yo no estoy visualizando la información que está dentro o Excel no me está multiplicando la información que se encuentra dentro, sino que lo que está haciendo es la celda donde yo tengo el valor. Si usted quiere trabajar bien en Excel, no se fije en el valor que se encuentra dentro. Es importante porque usted lo está colocando, pero cuando vamos a crear una operación que en este caso es aritmética, nosotros debemos de entender y ver de qué es exactamente la celda donde se encuentra el valor para que nosotros podamos obtener el resultado. Y vean que acá automáticamente, si yo vuelvo a colocar 5, yo estoy obteniendo mi resultado. Pero si yo multiplico 5 por 800, entonces quiere decir que esta acción, vean por favor, la voy a trabajar a pie porque acá tengo que multiplicar 5 por 800. Sí, me está dando la respuesta, pero entonces acá tengo que volver a igualar para multiplicar 3 por 200. Y esto no es Excel. Excel dice que una vez yo voy a hacer la acción, así como la hice acá arriba, y cuando yo desplace para abajo, automáticamente me tiene que dar todo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Acá es un ejemplo. Y solamente tenemos 6 valores, pero en nuestra vida laboral no tenemos 6 valores, tenemos 100, 200, 1000, 3000, 4000, hasta un millón. Y entonces, ¿con qué facilidad yo puedo multiplicar una celda? Y cuando yo desplazo para abajo, me da absolutamente todo el resultado que yo quiero. Pero esto, como les decía, es una referencia relativa, porque Excel dice que yo puedo agarrar de una celda a otra celda en una misma fila y yo estoy obteniendo un resultado. Yo puedo, en este caso, agarrar lo que se encuentra en una sola columna y yo puedo obtener un resultado, porque Excel así trabaja. Pero ahora, quiero llevarlos a la información, y ya que les comprendí que es una referencia relativa, ahora veamos qué es una referencia mixta. Y dice acá, perdón, una referencia absoluta. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar a dólar uno. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Dice que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. ¿Quién me dice qué significa la palabra invariable? Ajá. ¿Qué significa la palabra invariable? Que se mantiene fija. Exacto, que es algo que se mantiene fijo. Dice que si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. Y si ustedes ven, ahora se coloca el dólar antes de la columna y el dólar, en este caso, antes de la fila. Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo voy a trabajar esta acción? Vengo nuevamente a compartirles mi libro de Excel. Y si ustedes se dan cuenta, miren, yo tengo acá un descuento que debo de aplicar en este cuadro que yo he realizado. Yo tengo un descuento que debo de aplicar del 8%. ¿A qué le voy a aplicar? A la columna C. Entonces, ¿qué hago acá? Y dice la teoría que para poder crear una operación aritmética, debo de igualar. Entonces, ya igualé. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo puedo agarrar primero la celda D1, pero para llevar un orden voy a agarrar la celda C7, que es donde se encuentra mi total que acabo de sacar. Y voy a multiplicarlo porque es un porcentaje que quiero sacar, debo de multiplicar. O sea, que debo de ocupar el operador, en este caso, de por. Ahora bien, cuando yo voy a multiplicar, se están dando cuenta que yo utilizo un asterisco. Nosotros, en matemática, nos han enseñado que es como X el símbolo. Pero acá, en una computadora, nosotros ocupamos, en este caso, asterisco para poder multiplicar. Quiero que, por favor, para los que están trabajando en una computadora o laptop, en nuestro teclado numérico aparece división, que en este caso sería pleca. Tenemos por, tenemos menos y en este caso tenemos más. Estos serían los operadores aritméticos que nosotros deberíamos de utilizar. Yo quiero que ustedes, si están acostumbrados a utilizar valor numérico que se encuentran arriba del teclado alfanumérico, es un error que están cometiendo si ustedes están utilizando un teclado que tiene a un costado teclado numérico. Porque estos serían los valores o las teclas numéricas que deberíamos de utilizar cuando estamos dentro de Excel. Primero, porque nos facilita teclear o realizar, en este caso, una acción. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Acabo de colocar, en este caso, por y ¿con qué lo voy a multiplicar? No voy a hablar del 8%, voy a hablar de la celda D1, que es donde se encuentra el valor. Recuérdense que ese valor en cualquier momento puede cambiar. ¿Qué pasa si yo ahorita le doy Enter? Ver, exacto, el 8% de 4,000 son 320. Pero, cuando yo suba y desplace hacia abajo, me da que no es un valor correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, decía la teoría que una referencia relativa es el desplazamiento de celdas, tanto en filas como en columna, y que yo voy a obtener siempre el mismo resultado. Pero, si ustedes notan, yo tengo acá C7 por D1, que es la cantidad que tengo acá sobre esta celda. Pero, cuando yo desplazo para abajo, ahora me está contando C8, exacto, aquí tengo la cantidad, pero ahora me está multiplicando por D2, y en D2, ustedes ven, yo no tengo nada. D3 tampoco, D4 tampoco, y en D5, porque aparece este error de numerar el valor, porque me está diciendo que no puedo multiplicar una celda que tiene valor numérico, con una celda que tiene un valor de texto. Entonces, por eso me tira error. Y continúo hacia abajo, realizando la acción, porque no comprende que yo estoy trabajando una celda que tiene un 8%, y debo de multiplicarla con todos estos valores. ¿Qué debo de hacer para que esto no suceda? Colocar en este caso, miren, absoluta mi celda. Quiero que se fijen algo. Ahora que estoy utilizando un operador aritmético, en mi celda voy a obtener el resultado. Pero, si ustedes se fijan en mi barra de fórmulas, se encuentra la acción que estoy trabajando. Usted esta acción para hacer cambio lo puede hacer desde la barra de fórmula, o nos venimos hacia acá dando doble clic en la celda para volver a activar el producto que tenemos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi 8% se encuentra en la celda de 1. Sería bueno que ustedes aprendan dos formas. Una que para mí considero que es un poco más complicada, porque debo de colocarme antes de B y antes del 1 para colocar el signo de dólar. Y la segunda forma es presionando una tecla que ustedes ya reconocen y que ya les expliqué que tiene varias funciones en Excel, que en este caso sería F4. Si yo presiono F4 en este momento, véanme por favor la pantalla en la celda D7 donde me encuentro, automáticamente coloco el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Si yo vuelvo a presionar por segunda vez la tecla F4, me vuelve mixto porque me está diciendo que mi columna es relativa y mi fila es absoluta. Si yo presiono por tercera vez F4, me está diciendo que mi columna es absoluta y mi fila es relativa. Y si yo vuelvo a presionar F4 por cuarta vez, me vuelve a regresar la acción de relativo-relativo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Presionar F4 para que me vuelva absoluta tanto la columna como la fila. ¿Qué pasa con esta acción? Lo que decía la compañera, estoy fijando esa celda. Y ahora cuando yo desplace esa abajo, yo estoy obteniendo el resultado correcto. Si ustedes se fijan en la barra de fórmula, y para mayor referencia voy a darle acá a la lupa para que puedan observar. Solo me voy a mover acá. Fíjense, miren, me encuentro acá. Voy a mover un poco, acá está. Me encuentro en la celda, en este caso, de C7, que multipliqué por D1, y yo tengo mi resultado. Si yo desplazo para abajo, desencuentra que sigo teniendo ahora C8, y tengo D1, porque lo fijé. Y así sucesivamente, si yo me desplazo hacia abajo, quiero que se vayan dando cuenta que me va cambiando el relativo que tengo en mi columna C. Y en este caso, mi fila, o perdón, o mi celda D1 se va desplazando hasta obtener el resultado donde estoy teniendo siempre la multiplicación por ese 8%. ¿Por qué Excel trabaja así? Porque Excel no trabaja como X. O sea, no puedo tener un valor acá y muchos valores acá para obtener un resultado. Entonces Excel dice que para poder trabajar esta acción, yo debo de colocar absoluta tanto mi columna como mi fila para obtener el resultado que quiero. Exacto. Dice Esmeralda que no se modifica. Así es. No se modifica, en este caso, la celda que yo he colocado y que le he dicho que se fije para todos aquellos valores en los cuales yo voy a multiplicar. ¿Con qué lo hago? F4. Automáticamente presionando F4, yo puedo colocar absoluta tanto mi columna como mi fila. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que acabo de explicar o ha quedado plato. Me dicen, por favor. Yo, ingeniera. Diga. Primero puso los signos de dólar y de ahí la D y después apretó F4. Primero igualé. Seleccioné la primera celda operador aritmético con la celda D1. Cuando ya me di clip en la celda D1, automáticamente presionó F4. ¿Por qué? Porque yo debo de tener el puntero, en este caso, adelante o atrás de lo que es la celda a la cual yo voy a utilizar. Y acá hay una separación que es el operador que estoy utilizando. Al presionar F4 una vez, automáticamente me vuelve absoluta la columna y la fila. Esa es la acción que hice. Díente. Y automáticamente estoy obteniendo mi resultado cuando coloco cruz negrita y desplazo hacia abajo. Gracias. Muy bien, reciben. ¿Alguien más sin alguna pregunta? Se están dando cuenta. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Noli. Muy bien. Entonces, se están dando cuenta que tan importante es poder leer la teoría primero para que nosotros podamos entender qué acción nos está pidiendo Excel para obtener un resultado. Ahora bien, ya vimos referencias relativas donde no lleva el signo de dólar antes de la columna y la fila. Ya vimos una referencia absoluta que es la que me permite fijar esa celda tanto para fila como para columna. Y yo encuentro, en este caso, mi lógica fácil porque dice que si yo tengo un valor en el cual va a multiplicar varios valores, entonces yo coloco absoluta la columna y fila. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una referencia mixta? ¿Dónde yo tengo que buscar la lógica si ese valor o ese resultado que yo quiero obtener, ese valor vale más en la columna o en la fila? Veamos qué dice la teoría. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar A1 o B dólar B1, etc. Y una referencia de fila absoluta adopta la forma de A dólar 1 o B dólar 1. Dice que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Dice que si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente. Cuando ustedes estén leyendo la teoría, váyanse a lo que ya aprendieron. Ya usted ya reconoce que es una fila y que es una columna. Entonces, cuando usted lea la teoría, entienda que estamos hablando en este caso de la fila, si la vamos a volver absoluta o de la columna, si va a ser en este caso relativa o viceversa. Dice la teoría que la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda 2 a la de 3, se ajusta D a dólar 1 y en este caso, en el ejemplo B dólar 1. Ahora les pregunto para si me han entendido, si me han comprendido, ¿qué voy a volver acá absoluto? ¿La columna o la fila con el ejemplo que tengo acá? La fila tengo entendido, Yoli. Exacto. Estoy teniendo absoluta en este caso la fila. Entonces, vámonos entonces ahorita a compartirles lo que es siempre mi libro de Excel. No sé si lo visualizan ahorita. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a este ejercicio que ya se lo expliqué dos veces, manteniendo referencias relativas y referencias absolutas. Quiero su opinión. Si usted considera que esa es la respuesta correcta, dígamela. Recuerden que ustedes están aprendiendo y yo necesito saber si ustedes están entendiéndome lo que les estoy explicando. Esto es uno de los inicios de Excel de lógica. Si usted quiere entender Excel, tiene que buscarle la lógica a Excel para obtener el resultado que usted quiere. Excel va a hacer lo que usted le indique, pero media vez sea el resultado correcto. De lo contrario, aunque usted haga la acción, no le va a salir correcto. Y entonces siempre me dicen, Vanessa, Excel es malo. No, es el usuario de la forma que no ha entendido la lógica de Excel. Entonces, fíjense, ya vimos que absoluto es la celda tanto para la columna como para la fil. Me decían, fijar, que es una palabra también correcta y que creo que se entiende mejor. Pero entonces ahora hemos descubierto que una celda es la intersección entre la fil y la columna. Eso ya usted ya lo tiene claro, es una palabra bastante clara de entender que una celda es la intersección entre la fila y la columna. Entonces, ahora, cuando yo hablo de una referencia mixta, debo de entender que ese valor que se encuentra dentro de esta celda tiene más para la fila o tiene más para la columna. Ese valor que representa más estando donde se encuentra. ¿Ese valor representa más a la columna o representa más a la fila? ¿Qué piensan ustedes? ¿Voy a volver mixto a la columna o voy a volver mixta a la fila? ¿Los escucho? Si no, me pueden contestar. ¿La fila? ¿La fila me dice? Ajá, ¿alguien más? Recuérdense que pueden decírmelo acá por el chat también. Los leo. Esmeralda dice que la fila. Ajá, ¿alguien más? Me dice la fila. Jennifer dice la fila. ¿Alguien más? Si no me contestan es porque entonces no me están entendiendo la pregunta que estoy haciendo. Les vuelvo a repetir. ¿Ese valor que ustedes visualizan ahí depende más de la fila o depende más de la columna? Depende más de la fila. Berenice dice que depende más de la fila. Ajá. ¿Quieres escuchar a alguien más? ¿O que me escriba? Lick, una pregunta. Dígame, Berenice. O sea, que en la columna dándole todo el... Se multiplica todo el 5 por 800, ¿verdad? Se está multiplicando en este caso la celda B7 donde se encuentra el valor de 800. Así es. Ok, ok. Muy bien, miren, entonces vamos a ver el resultado que ustedes han dicho. Si yo igualo, multiplico este valor que siempre sigue siendo la celda, la perdón, la columna C por el operador aritmético y esta celda, quiere decir que yo voy a presionar F4 una vez, F4 dos veces porque dice que la segunda vez me vuelve relativo absoluto. Y entonces, ¿qué sucede acá? Todo ha sido correcto lo que me han dicho. ¿Por qué? Porque este valor sucede, ven, cuando yo indiqué acá la acción y les demostré que si yo no coloco absoluta esta celda, se fijaron de que en las filas estando en la misma columna al bajar no me daba el resultado correcto. Entonces, es por eso que acá, si ustedes se fijan, es absoluto y estoy teniendo el mismo resultado que he tenido en mixto, perdón, en absoluto para mixto. Miren, el mismo resultado. Acá hago la comparación para que ustedes se fijen que si nosotros buscamos la lógica de Excel y entendemos en este momento que lo que debemos de colocar absoluto es la fila porque entendemos que en la fila es donde hacen este momento la acción en la cual ese valor depende de esa fila porque al desplazar hacia abajo porque estamos utilizando varios valores automáticamente pues no me va a tomar en cuenta. Entonces, es por eso que yo coloco absoluta lo que sería mi fila y si ustedes ven al desplazarme hacia abajo yo estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Y cuál es? Colocar en este caso absoluta la fila la cual tiene el valor del 8% de la celda de 1 con el valor en este caso de la celda C7. No sé si queda claro esto. Voy a hacer acá para que ustedes visualicen si alguien no quiso contestar y consideró que era la columna. Si yo hago la multiplicación con esta celda y coloco tres veces en este caso F4 y coloco absoluta la columna y relativa a la fila en el primer caso me va a dar pero si yo desplazo para abajo me vuelve a dar el mismo resultado que estábamos obteniendo cuando estábamos sacando absoluto absoluto y no coloqué primero la acción para que me diera el resultado. Entonces, acá ustedes se están dando cuenta y todos acertaron que era absoluta en este caso la fila. No sé si alguien tiene alguna consulta de esto que acabo de explicar. Yo una pregunta ¿verdad que solamente se le va a apretar dos veces F4? Sí. Porque si ya se pone F3 F4 tres veces ya es donde ahí le aparece ese valor. Eso incorrecto ¿verdad? Sí. un detalle que ustedes deben de aprenderse y esto no me van a decir no, no me lo voy a aprender sino que voy a esperar que la acción la haga. No. Esto se lo debe de aprender usted valga la donencia que está aprendiendo Excel. Usted debe entender que la primera acción da absoluta absoluta que la segunda acción da relativa absoluta y que la tercera acción da absoluta relativa. ¿Saben por qué? Porque cuando ya estamos en nuestra vida laboral que estamos haciendo la acción somos automáticos debemos de ser automáticos no estar pensando cuál es la acción que debo de hacer o presionar las veces para que me dé sino que yo tengo que entender que automáticamente yo presiono dos veces y yo quiero un mixto tanto para la fila relativa como para la perdón para la columna relativa y fila absoluta y al realizar la acción tres veces entonces yo sé que sigo manteniendo mixto donde coloca absoluta la columna y relativa a la fila entonces eso debe de ser automático ¿cómo lo van a aprender? no viendo el video lo van a aprender practicando entre más usted lo practique y es por eso que esta semana viene otro libro de Excel con ejercicio no se preocupen que este día o el día de mañana más tardar voy a estar retroalimentando todos los libros que me enviaron y espero ya el día de mañana estarles colocando ejercicios en los cuales ustedes me van a entender mejor si usted quiere aprender referencias y si nunca las ha trabajado me lo va a entender no viendo sino que realizando un ejercicio que ya les voy a explicar qué es lo que me van a hacer entonces queda claro para los demás me dicen por el chat o pueden activar su micrófono con gusto los escucho gracias muy amable entonces si me han comprendido vamos a revisar en este caso acá la acción miren yo voy a igualar acá y yo tengo en este caso bueno acá tengo el total voy a sacar el total que sería esto por esto así van analizando en este momento el ejercicio y acá voy a desplazar fíjense bien si me han comprendido entonces me van a contestar correctamente yo voy a igualar y en este caso yo voy a sacar el total que tengo acá multiplicado por el descuento que tengo acá del 8% ahora les pregunto ¿se sigue manteniendo absoluta la fila o hacemos cambio? o lo volvemos absoluto absoluto yo pienso que es absoluto absoluto muy bien Berenice dice absoluto absoluto recuérdense que yo necesito que ustedes me contisen lo que usted pensó antes que Berenice me diera respuesta esa es la que yo quiero de usted si se equivoca está bien recuérdense yo creo que es el absoluto 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 ajá alguien más vamos a ver absoluta la columna gracias Jennifer me dice absoluto absoluto fíjense acá miren voy a presionar F4 una vez dos veces y tres veces debo de colocar absoluta la columna fíjense por favor miren si yo desplazo para acá estoy teniendo los mismos resultados 4480 al final 4320 320 en el primero 48 en el segundo y 1600 ahora cambia ¿por qué? porque yo quiero que ustedes entiendan que me comprendan que todas estas acciones en las cuales yo voy a tener resultados va a ser el cambio que voy a tener en los resultados ¿y qué hice acá? ya esto ya ustedes ya lo vieron hice transponer la información que tenía en columna la pasé a fila y entonces acá automáticamente cambia ¿por qué? porque yo necesito que ustedes conozcan las dos opciones cuando yo debo de colocar absoluta la columna y yo voy a tener resultados y cuando yo voy a colocar en este caso relativo el mixto a veces puede complicarse un poco más pero eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan que les quede súper claro ¿por qué? porque estas referencias no solamente las van a ver en el básico en Excel intermedio las van a ver ya no diciéndoselas nuevamente sino que ya las van a aplicar en alguna función que vean y en Excel avanzado las van a ver desde el primer día quienes en clase entonces debe de quedar claro cuando ustedes van a utilizar una referencia ¿por qué realiza acá el cambio? fíjense por favor miren tengo C20 que es donde se encuentra el valor en este caso de los 4000 para mayor referencia de ustedes y entonces ahora muevo y vean por favor miren ahí está es lo que quiero fijar para que Excel comprenda y yo estoy obteniendo en este caso el resultado que yo quiero no sé si queda claro esto así es Meralda absoluto en este caso mixto cuando cuando una fila o columna es relativa y la otra es absoluta es mixta es mixta así es en este caso es mixta en este caso es mixta pero recuérdense algo y vean por favor la barra de fórmula que para mí es importante que ustedes siempre la reconozcan no estamos hablando del primer valor porque el primer valor es relativo pero si yo les digo en este momento que volvamos colocando un mixto en C20 que debería devolver absoluto si lo quisiera hacer para las dos celdas que tengo acá que debo de ser absoluta la columna la columna no la columna porque recuérdense que hay varios valores en esa fila para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos entonces acá voy a darle cuántas veces ajá dos veces no tres veces porque estoy volviendo absoluto relativo absoluto absoluto en este caso relativo absoluto y por último absoluto relativo eso es lo que se deben de aprender entonces ahora si yo doy clic acá ahí está uy perdón entonces sería aquí me confundí con F4 perdón aquí me confundí con F4 perdón aquí me confundí vamos a ver tenemos vamos a mover ahí está y automáticamente miren yo estoy obteniendo ahí lo que sería el resultado ahora bien miren vamos a otro ejercicio diferente y vean por favor miren más adelante van a entender que es un valor constante y dice la teoría que un valor constante es un valor que tengo dentro de una celda al cual yo puedo utilizarlo pero acá no quiero utilizar el valor sino que quiero en esa celda que tengo ese valor déjenme por favor silenciar para que puedan escucharme mejor en este valor que tengo acá para mí es importante poder multiplicar las notas con la celda de 27 ahora les pregunto que podría ir acá mixto o absoluto multiplicas el valor licenciada ingeniera perdón quizás puede parecer como la pregunta un poco tonta pero cuando usted se refiere absoluta y mixta yo vi que usted puso los mismos datos en el cuadro anterior pero ¿cuál fue la diferencia que se marcó? realmente no o sea no vi o no sé no me percaté qué es lo que hace mixto en la de arriba y qué es lo que hace absoluta la otra si usted ve si usted ve acá coloqué absoluta la columna y absoluta la fil entonces ¿qué es lo que hace en este caso absoluto cuando pongo el signo de dólar tanto para la columna como para la fila cuando lo vuelvo mixto cuando es en este caso relativa a la columna absoluta la fila o lo contrario absoluta la columna y relativa a la fila eso es lo que hace la diferencia de un absoluto y un mixto no sé si queda claro o esa era la pregunta que me hacía sí esa es la pregunta pero quizás tengo que leer más para saber qué es la diferencia entre absoluto y relativo para ver a qué se refiere en sí porque no me queda claro aún ah muy bien ingeniera yo también tengo esa duda qué es lo que lo hace absoluto absoluto y absoluto sí qué es lo que lo hace mixto nosotros en Excel tenemos dos formas de poderlo trabajar ahorita tal vez ustedes no me comprenden o no tienen la claridad porque estamos trabajando ejercicios como diferentes para obtener un resultado pero ya nuestra vida laboral es ahí donde vamos a entender y es por eso el ejercicio que les voy a dejar y espero que me quede tiempo para podérselo más o menos explicar y creo que ahí sí les va a quedar un poco más la parte que necesito que comprendan o la lógica de Excel cuando yo hablo de una referencia absoluta o cuando yo hablo de una referencia relativa fíjense por favor acá en este ejercicio yo puedo trabajar mixto porque yo ya entiendo que un mixto es cuando pongo absoluto o relativo o relativo absoluto o puedo trabajar lo absoluto absoluto donde yo le digo y estoy determinando el Excel que tanto la fila como la columna necesito que sea absoluta entonces agarro el valor que tengo acá multiplicado por lo que sería esta celda que es donde se encuentra mi 30% y automáticamente f4 porque yo comprendo de que ese valor que tengo ahí pertenece en este caso a la fila y pertenece en este caso a lo que sería la columna porque es un solo valor en el cual yo estoy multiplicando a todos los valores que se encuentran en la columna c al darle enter acá y en este caso miren desplazo hacia abajo automáticamente yo estoy obteniendo los resultados de cada uno de ellos entonces ¿qué dice la teoría? que muchos usuarios utilizan absoluto absoluto porque entienden y comprenden mejor de colocar en este caso tanto la fila como la columna el signo de dólar para fijar esa celda y que no se mueva y que automáticamente yo desplazo para abajo ¿qué sucede con el mixo? que si yo no aprendo o desconozco de saber que ese valor pertenece en este momento ¿a qué? ¿a la fila o a la columna? ¿a qué pertenece ese 30% ahorita? ¿a la fila o a la columna? a la fila pertenece más a la fila entonces cuando yo multiplico con este valor esta celda y en este caso coloco absoluta la fila ya que ustedes me han comprendido cuando yo desplazo para abajo también estoy obteniendo resultados y si yo me vengo para acá miren y vuelvo nuevamente a realizar esta acción puedo realizarla acá nuevamente absoluta voy a dar enter y estoy obteniendo mi resultado ¿qué pasa ahora? cuando yo quiero obtener una nota final voy a trabajar relativo porque dice que la sumatoria de la celda D27 más perdón D28 más la celda F28 más la celda en este caso H28 es la que me va a dar la nota final de él porque ha sido por porcentaje y no por función sino que por un operador aritmético el cual automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado acá debe ser relativo primero porque estoy trabajando fila y entonces decía la teoría que cuando yo estoy trabajando fila o trabajo columna yo voy a obtener relativo porque Excel lo entiende lo comprende y sabe que en este caso pues yo estoy obteniendo el resultado de una fila que la sumatoria del valor D28 de la celda F28 y de la celda H20 para obtener la nota final alguien me levantaba la mano sí ingeniera este entonces tenemos que multiplicar lo que es la fila con la columna para poder tener los resultados de cada que nosotros queremos de cada uno así es así es me dice Feralda a medida que ubicamos el signo de dólar es lo que va a convertir absoluto relativo así es no es lo que va a convertir en absoluto relativo ya está en lo que trae por defecto seleccionar una celda es lo que va a convertir absoluto o la columna o la fila ingeniera y en este caso para poder tendría que ser siempre multiplicando toda la fila o se puede en este momento estamos sumando ya multiplicamos pero porque acá hemos hemos obtenido un resultado de 2.7 ¿por qué? porque si ustedes suman 30 más 30 más 40 nos da el 100% entonces al obtener el resultado de un valor en este caso entero por un porcentaje estamos obteniendo el porcentaje que equivale a este 9 que tenemos acá entonces la sumatoria de esta celda más el siguiente 30% más el 40 ahí estamos obteniendo el resultado y igual vamos a desplazar para abajo y vamos estamos obteniendo el resultado también de aunque estemos estamos trabajando ya otro operador que en este caso sería suma estoy obteniendo el resultado que yo quiero y va a trabajar relativo porque es de celda a celda a celda para obtener el resultado que quiero no sé si los confundí o está quedando claro les he mostrado tres ejercicios diferentes para que ustedes entiendan yo tengo una pregunta ¿en qué momento tenemos que cómo es que debemos de saber si tenemos que multiplicar o tenemos que sumar por ejemplo todo dice la teoría matemática que todo porcentaje siempre vamos a multiplicarlo para obtener un resultado y cuando nosotros tenemos valores numéricos o valores que hemos sacado de un porcentaje tenemos que sumar para obtener el total final entonces cada vez que usted vea un porcentaje automáticamente tiene que multiplicarlo por el valor entero que tiene en la celda para obtener el resultado de él pero si en este caso me está pidiendo que multiplique que ahorita vamos a eso a crear una multiplicación entonces yo lo yo tengo que hacer la acción de multiplicar o sumar o rastar ya va ya van a ver un ejercicio ya más completo donde ustedes van a aplicar todo este tipo de operadores de Excel gracias muy bien no sé por qué me cambiaron acá los valores dos, tres, cuatro y vamos a hacer la de cinco fíjense por favor acá miren yo creo que acá vamos a seguir despejando bastante las dudas que tienen ustedes léanme la teoría si pueden visualizar nuevamente el video háganlo porque eso les va a ayudar mucho yo tengo la tabla que representa escúchenme bien la fila uno yo tengo la tabla del dos del tres del cuatro del cinco si me voy a hablar de Excel estoy en la celda B1 C1 D1 y E1 que no me está cambiando la fila que me cambia en los valores la columna que tengo la columna A tengo los valores a los cuales voy a multiplicar mi tabla porque dice en matemáticas que tengo que multiplicar dos por uno uno por dos hasta llegar hasta el diez y así obtener mi tabla completa entonces los valores que se encuentran en la columna A son los valores a los cuales yo voy a multiplicar mi tabla ¿qué sucede acá? que si yo igualo selecciono qué celda donde se encuentra mi tabla del dos ¿qué celda es? ¿en qué celda se encuentra mi tabla del dos? ¿37? no ¿en qué celda se encuentra mi? ajá B1 ¿en B1? B1 no B2 no ahí está miren eso era lo que yo quería aunque esté equivocada la respuesta eso me da a entender a mí que ustedes deben de seguir buscando la lógica de Excel si usted me dice B2 entonces usted está siguiendo usted sigue visualizándome este valor adentro y no la celda donde se encuentra el valor este valor se encuentra en B1 por eso antes de empezar la función la operación perdón les expliqué que esos valores se encontraban en B1 en C1 en D1 y en E1 le dije que no cambia la fila que lo que va cambiando son las columnas ¿qué voy a hacer? volver absoluto porque es un valor multiplicado para varias celdas entonces acá al multiplicar ¿por qué voy a multiplicar? ¿cuál es la otra celda que debo de seleccionar? ajá ¿cuál sería la otra celda que voy a seleccionar? a la cual va a multiplicar voy a colocarme en A2 no A2 ¿por qué? porque se recuerdan que les dije que estos eran los valores a los cuales va a ir multiplicando entonces ahora desplazo para abajo y yo tengo mi tabla del 2 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 8 16 2 por 9 18 y 2 por 10 20 vuelvo a igualar ¿qué celda voy a agarrar ahorita? C1 C1 así es y vuelvo absoluto ¿por qué voy a multiplicar? C2 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 por A1 C2 D2 en A1 tengo X sería por A2 siempre siempre por A2 y desplazo para abajo ¿qué celda voy a agarrar? D1 D1 así es absoluto y voy a multiplicar por A2 A2 así es doy Enter subo y desplazo para abajo ahora bien ¿qué celda voy a agarrar? E1 E1 así es si quiero volverlo mixto ¿qué va a ser mixto? ¿la columna o la fila? la columna no va a ser absoluta la fila miren multiplico por A2 que ya me lo dijeron y cuando desplazo para abajo ahí tengo mitad vuelvo nuevamente a decirle le dije que la fila siempre se iba a mantener la fila 1 y lo que iba a cambiar era la columna con esta información que yo les proporciono antes de realizar el ejercicio usted tiene que buscar la lógica y decir automáticamente si llega a ponerlo en va a ir absoluta la fila porque es la que se está manteniendo y va a ir relativa la columna y yo estoy obteniendo mi tabla de multiplicar si queda claro yo quiero que les quede claro esto porque como vuelvo a repetirle esto no solamente lo van a ver ahorita ahorita lo estamos viendo solamente creando ejercicios con él pero más adelante van a ser funciones a las cuales ustedes deben de aplicar con otro dato por eso vuelvo a repetirles ¿ha quedado claro? un 60% ingeniera porque si nos confunde todavía eso cuando nos dice valor absoluto y valor mixto absoluto pero no se preocupen que el ejercicio que les voy a colocar el día de mañana les va a ayudar pero mucho mucho a poderlo despejar y les voy a robar dos minutos que fue lo que tuve perdón acá que tuve como problemas técnicos acá que se me estaba yendo en este caso la pantalla fíjense por favor acá miren visualizan ahorita este ejercicio es el que quiero que realicen pero quiero que se fijen en algo miren nosotros acá y ahorita voy a realizar esto para que no me estén viendo abajo sino que solamente arriba fíjense por favor miren en este ejercicio que ustedes me van a hacer ustedes van a trabajar las referencias mixtas van a trabajar referencias absolutas y van a trabajar referencias relativas mañana en la noche se los voy a volver a explicar qué es lo que van a realizar este ejercicio es el que yo hasta este momento como docente con el tiempo que tengo de estar aprendiendo y dar en este caso excel es el que he entendido que un alumno lo va a comprender mejor porque como le vuelvo a repetir he venido con los ejercicios que les he explicado paso a paso la misma acción en cambio acá no acá con esto ustedes me van a tener que aplicar absoluto me van a tener que aplicar en qué momento van a aplicar relativo y en qué momento tiene que ser mixto entonces este ejercicio les va a despejar toda la duda si yo quiero el valor pop y me dice que el valor pop es cantidad por valor unitario entonces yo voy a igualar voy a ir a agarrar miren cantidad por valor unitario no pensando en el valor de adentro de la celda sino que en la celda donde se encuentra el valor para obtener mi resultado si yo subo y desplazo para abajo estoy teniendo valor pop que sería la multiplicación de cantidad por valor unitario si ustedes ven acá en la descripción en ningún momento le estoy indicando celda sino que usted tiene que ir a buscar dónde está cantidad y dónde está valor unitario para obtener el resultado y así va a ir buscando por ejemplo valor principal neto miren acá tenemos un valor constante que debe de multiplicar por el valor pop entonces si yo tengo un valor constante con lo que les acabo de explicar ¿qué debería ser? relativo sigue siendo relativo o se convierte absoluto ¿qué piensan? si tengo un valor constante que voy a multiplicar por una celda ¿va a ser relativo o se convierte en absoluto una de las celdas? ¿absoluto? no va a ser relativo porque le dije que cuando nosotros tenemos un valor constante agarramos el valor constante que tenemos que en este caso sería 1.0836 0.83366 75 un valor constante multiplicado por valor pop ¿se recuerdan que al inicio alguien me dijo ¿por qué no multiplica el valor de adentro por la cantidad? yo le dije se va a repetir cuando yo desplace para abajo y eso quiero ahorita tengo un valor constante que no lo tengo en una celda sino que me lo están dando y es el 0.8336675 que voy a multiplicar por el valor es relativo ¿por qué? porque este valor va a seguirse hacia abajo vean la barra de fórmula pero la celda G7 necesito que pase de G6 a G7 y a G8 ¿para qué? para obtener el resultado que quiero acá no quiero seguirlos confundiendo esto mañana se los vuelvo nuevamente a explicar al inicio porque es un ejercicio que quiero que ustedes me hagan se va a completar con esta parte de acá les voy a colocar una captura de pantalla donde ya está resuelto el ejercicio para que ustedes vayan haciendo la comparación cuando lo vayan realizando no sé si tienen alguna consulta dejo de compartir ahorita y veo en el chat así es Esmeralda usted debe de practicarlo si usted solamente quiere visualizar el video no va a poder hacerlo debe de practicarlo si usted lo practica créanme que lo va a comprender y entender mejor es por eso que les voy a dejar esos dos ejercicios les voy a dejar una tabla de multiplicar y este ejercicio que he iniciado enseñando cómo lo van a trabajar para que lo puedan hacer entonces no sé si tienen alguna pregunta no están callados ahora muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá no se asusten lo que quiero es que lo comprendan de la mejor manera yo quiero que ustedes se sientan en la libertad de preguntarme como decía alguien no saben que una vez alguien me dijo no hay pregunta boba todas las preguntas son importantes si usted las está haciendo es porque quiere saber y eso es lo importante yo acá estoy para poderlos apoyar no se preocupen pueden volver a ver el video dentro de una hora ya va a estar colocado en el hablar entonces pasen todos feliz noche las disculpas por la parte técnica que ahora sí me falló un momento ya no tuve que pasar para otra máquina y aún así sigo fallando pero qué bueno que pudimos finalizar la clase entonces nos vemos el día de mañana feliz noche para todos descanse buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.